En nuestro país, estudiantes de las universidades privadas nunca se unieron para protestar por el alto costo de las matrículas o el voto paritario en las elecciones internas. Sin embargo, hace un año salieron a las calles para defender los intereses de la empresa privada RCTD. Tras cumplirse el primer aniversario de esta jornada, el próximo miércoles 28 de mayo a las 11 de la mañana en la plaza Brion de Chacahito, se reunirán nuevamente con el mismo propósito. La idea es llevar un documento a la Asamblea Nacional en el cual expresamos que a nuestro juicio existe un balance negativo de la libertad de expresión en Venezuela durante el último año. Irónicamente, este anuncio lo realizaron a través de una amplia cobertura periodística. Por otra parte, los organizadores de esta actividad afirman que la alcaldía del municipio Libertador ya fue notificada. Llamamos a la alcaldía del municipio Libertador a que se ponga en contacto con los convocantes para lograr organizar todos los mecanismos de seguridad para que la marcha se desarrolle en plena con éxito y en un ambiente de paz. Sin embargo, ha sido la seguridad personal de los agentes policiales la que ha resultado vulnerada en las marchas convocadas por estas organizaciones estudiantiles. Jessica Sosa, La Noticia. ¡Gracias!